Los bomberos, hay un repetero, hay un repetero. Ay, sí, sí. Mira tú al zaroso, no me apagues la luz del patio. Sí, estamos listas, porque yo puse un comercial. Se da clase de zumba, porque tú sabes que ahora hay muchas mujeres flojas. Y como yo soy una mujer, mira, tremenda, dando clase de zumba, y se da clase de zumba, porque yo tengo el que era novio mío, el de los ositos azules o verdes, no sé. Sí, yo lo solté en banda, que coja sus luchas. Le di banda de camión a ese perro. Está bien, no hay problema. Hay clase de zumba. ¡Chicas! ¿Ya podemos pasar? ¡Ya venganse! ¡Se pueden venir ya! No importa, no, la habilita no. Vamos todos a habilitar el área. Vamos a quitar estos muebles. Le ayudo, le ayudo. Sí, ayúdenme. Ayúdenme. Ay, no da bien. Tienen que ponerse cómoda, porque con tanta ropa, si no, vamos. Le he abierto que nosotros no somos brusas, que nosotros aprendemos de una vez. Sí, 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 quiten, 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 quiten. ¡Ay, se me metió! ¡Ay, se metió los pantalones en lo ajeno, sácalo! ¡Se quitenmelo a usted! ¡Ven, que te la quito, mami! Tengo que sacarte la brusa también. Sí, todo, todo. Te la saco también. ¡Atención! Este curso, chicas, para todas ustedes, es para que tengan lo que se llama. Primero vamos a calentar. Ok. Vamos a calentar aquí en el mueble, así, sentadita. Sentadita. Para aflojar la cadera. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. ¿Preparada? Ok. Entonces vamos a hacer este ejercicio que se llama la tijera de mamá. Ok. Dice así. La tijera de mamá. Se abre, se cierra. Se abre, se cierra. La tijera de mamá. Eso es para mi estar. Eso es para mi estar. Vamos, todos juntas. La tijera de mamá. Se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Ahora vamos a ver de espalda para que entre bien lo que se llama. Y viene con tres, la tijera, que mamá, se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Y para un copano. Tan sofocano, un sofocano que tenía mucha ganas de hacer zumba. Entonces vamos ahora a hacer este ejercicio. ¿Usted podría abrirme? Sí, sí, no, yo te abro ahora, manita. Vamos a hacer entonces lo que se llama el ejercicio para apretar. Para apretar, vamos a ver, unas a unas. El ejercicio para apretar es, uno, dos, tres, cuatro. Sí, me gusta, sí, me gusta. Vamos a ver, vamos a empezar contigo. Muy bien, agarra tú ahí, haz vuelta. Tiene, uno, dos, tres, ahí, ¿cómo te sientes? Buenísimo, me tome. Buenísimo. Eso se me hace difícil. Bien, y Anita, yo te decía Anita, pero te vi desnuda y ahora te digo, decía nota. Sentadita, Anita, entra en vientre, agarra ahí porque no tenemos el ártico. Cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Ay, coño, parece que le le acordé a una pepita. Tui, 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 tui. La Johnny venga, bien sexy y hermosa. Agarra ahí para que ella tenga fuerza en el tendón. Abre, ahí, cierra, abre, cierra. Esto es para fortalecer el músculo pélvico que tiene por dentro. Ustedes vamos a hacer este que es bien chévere. Ay, me encanta esta clase. Sí, este es para no cansarse. Este ejercicio es un ejercicio bien, bueno, que siempre los maridos de ustedes siempre están inventando cosas raras. Entonces, para que no se alcancen, ustedes hacen este ejercicio que es así. Ella se llama la yola. De primera vista, es como tirándote al agua. Qué chulo. ¡Muy bien! ¡Hermoso! ¡Precioso, linda! Viene, ahí como tirándose al agua. Viene, señor. Escucha un pulú. Escucha un pulú. Ahí, abajo. Baja, baja el piso y aprieta. Baja, aprieta. Ahí. Aprieta. Ahí. Perfecto. Eso es ejercicio. Ustedes tienen que practicarlo en su casa. Perfecto. Ya que mi marido que yo tenía... ¡Falta él! ¡Falta él! ¡Falta él! ¡Falta él! ¡Falta él! ¡Falta él! ¿Cómo estás llorando? Por los ojos ahí que me acuerda a él. ¡Ay, tú eres un vuelo! Sí, sí, pero total. ¡Soy yo! ¡Falta él! ¡Falta él! ¡Falta él! ¡Falta él! ¡Empérate, espérate! ¡No, te puedes quedar ahí, hijo de él! ¡Falta él! ¡Falta él! Es como tirarte como en una bañera, así. ¡Uno, dos! ¡Aprieta! ¡Aprieta o a blanca, pero aprieta! ¡No, te vale! ¡Falta él, fr跑! ¡Falta él! Va, 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 va! ¡Ahí! ¡Dale que no! Así que ya está la clase de Zumba. ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó, mi niña. Esos son tips para que ustedes aprendan. Para que ustedes aprendan. Sí, lo practiquen en su casa. Ahora eso le va a funcionar, perfecto. ¿Y cuándo es la próxima clase que yo quiero más? Sí, no, la próxima clase va a ser la próxima semana, porque no se puede hacer dos semanas seguidas la misma comedia. Un momento. Ese tipo que ustedes ven ahí, la Gilly, es medio pajarito. Él se ve así, pero para mí qué no, este hombre. Este hombre, yo le pongo una chaqueta y le crece la barba. Y yo me enamoro. Ay, yo no creo más. No, 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 yo creo que es un hombre de verdad. A mí me gustó verlo. Mire, vamos a hacer algo. Váyanse. Ay. Déjenme sola. Que yo lo voy a comenzar. Lo voy a mudar para mi casa. Cuéntame. Sí, ya las clases se cerraron todas. Sí, no, no, ya no hay clases. Harry, yo no puedo darte clase a ti privado. No, jamás. Sí. Y con Ale no me gusta, porque acuérdate que la última vez Ale era el que más hacía. No, jamás. No, jamás. No. No. No, 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 no. Dime niño, yo no dije que ustedes fueran. Ya todo está... Terminamos, ya todo está completo. Lo que pasa es que yo estuve calculando toda la tarde. Tú calcula con... No, no, no. Porque yo sospecho con el pecho y calculo con la cabeza. No, 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 niña. Dime. Me gustaron esos pelos de tu pecho. Ay, sí, son cosas de herencia, herencia. Es un color de piel tan lenta. Ay, asco, espérate. Yo me atrevo a mudarte pa' mi casa. ¿A quién? Ay, no, que no puede. Me abrazo. Que no puedo, que no puedo abrazar. No más de ahí, no más de ahí. Tú me gustas allí. Tú me quitas el baño. Es que yo no puedo tener una relación contigo. ¿Pero por qué? Mira cómo es que soy yo. Mira, yo soy... Yo te mudo pa' mi casa. No es que me mude. Es que mira cómo yo soy. Yo soy un pajarito. Y tú sabes... Bien, piénsalo bien. Yo lo estoy pensando. Mi narita se pinta labios. No pone a mí, me besa. Espérate, que esto me costó mucho. Mira, eso es un palo que me dio papá cuando descubrió que yo era mariconcito. Mira, que me saqué el hueso. Ay, Dios mío. No he podido hacer nada. Mira tu barriguita más linda. Ay, sí, barriguita cervecera. Ella era doctora Malay. Me dijo que beba vino, nada más. Ay, le chile, le chile. Ay, es que no, no puedo, mi amor. No puedo estar contigo así. Desde que hoy en adelante no estoy pa' diablo. Ya estoy muy tonto. Pensando a la vaina. Tú no sientes nada. Tú no sientes nada. 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 Me parece... Yo al lado de... Yo contigo ahí parece como que tú me estuvieras pariendo. Porque tú eres un río muy chiquito. Pues yo me bajo. No. Nadie apurece. Alcanzamos. No, pero está bien. ¿Qué tú me lees? Me le muestras. Yo te mudo a mi casa. Te mandate. Y te hago cosas ricas toda la noche. Es verdad. Lo importante es cómo va a tener que estar aquí. Una semana. Una semana en mi casa. Cuando hay ningún problema. Es verdad. No, yo me caso contigo una semana. Y ahí me voy pa' tu casa una semana y no hay problema. A mí, señor. A mí me poniendo la ropa. Pero es que no abren, hermanita. Pero tú me dijiste a mí que esta clase duraba media hora. Pero tú no me aceptaría por lo menos un mes en tu casa. ¿Tienes una semana? No, un mes, pero con él, con su hermanito. ¡Milio! 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 Atención. Es el vuelo. Para reír, no necesitas pero, Pero con esas mujeres no me desespero Cada quien elija una que empezó el reperpero Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero